... Buenos días, hoy estamos de nuevo aquí en Córdoba en la calle... ...y hoy vamos a conocer una de las grandes promesas del cine de nuestra ciudad... ...una ciudad donde por tradición histórica la creatividad la llevamos en la piel... ...la llevamos en nuestras venas... ...pero que bueno, que por los miles de motivos normales y habituales... ...es difícil que puedan florecer en cuanto que las ayudas son relativas ¿no? Hoy este café lo vamos a compartir como digo con Juan Antonio Chavero... ...Hola, buenos días. Hola. Que es esa gran promesa del cine, ya tiene seis cortos en su haber... ...un documental que acaba de estrenar hace muy poquito... ...es uno de los grandes pintores de la ciudad que es Juan Calentabrana... ...y ahora está preparando una película que se llama La Somo... ...está en esa fase previa de búsqueda de dinero... ...que la gente joven pues tiene que hacer para conseguir lanzar un proyecto. Juan Antonio, buenos días de nuevo... ...cuéntanos un poquito quién es Juan Antonio Chavero. Pues Juan Antonio Chavero empezó a estudiar hace apenas tres años... ...aquí en Córdoba, que por cierto costó mucho encontrar un sitio... ...en el que poder estudiar este tipo de cosas... ...y cuando lo encontró pues después de realizar varios cursos ¿no? Primero empecé en la Escuela de Teatro y Cine de Córdoba... ...realizando lenguaje cinematográfico y guión y dirección avanzado... ...y ahora un profesor de esa escuela ha formado su propia escuela... ...que está genial, que es actúa Córdoba... ...y ahí estoy realizando el curso de acto frente a la cámara... ...pero yo no soy acto, actúo de vez en cuando... ...pero es más que nada para comprender ese distinto lado ¿no? ...con el que yo luego tengo que cooperar a la hora de... ...ver los dos puntos de vista para así saber... ...qué puede estar sintiendo un actor ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia en los primeros años... ...cuando te estabas introduciendo en este mundo... ...en pegar ese salto porque no es un mundo fácil ¿no? No, la verdad es que no... ...hombre, las primeras sensaciones fueron... ...obviamente alegría pura ¿no? ...porque después de que me costara tanto encontrar sitios así... ...cuando lo encontré pues no me lo creía ¿no? ...y entonces pues empecé a conocer a gente maravillosa... ...a profesores maravillosos... ...sobre todo de profesores a Chico Sánchez... ...y era sobre todo una gran alegría... ...luego obviamente pues a medida que te metías más por así decirlo... ...comprendías lo difícil que es todo... ...lo que cuesta moverse porque sobre todo hay que moverse mucho... ...y hacer muchas cosas sin parar que es cuando más experiencia gana... ...porque obviamente hay una base teórica... ...pero tú tienes que hacer muchas cosas porque si no no aprendes tanto como... ...hay que rodar, 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 rodar... ...porque si no no hay manera ahí es donde se coge el pulso a cualquier cosa... ...exactamente, aparte de las cosas que yo he hecho pues he participado en otros rodajes... ...de otras cosas, de otros compañeros y de más gente... ...y claro pues así yo creo que es como se coge más experiencia... ...como se coge la experiencia ¿no? Cuéntanos, ¿qué evolución ves tú en tu propia obra? En esos seis primeros cortos que has hecho... ...antes de llegar a este documental que ahora hablaremos un poquito más en profundidad... ...pero ¿qué es esos primeros seis cortos? ¿Cómo te has ido sintiendo? ¿En qué camino has ido? Y además, y otra cosa importante que nos gustaría conocer... ...¿siempre la temática es parecida o has ido picando en distintas temáticas? Pues yo creo que en lo que llevo de mi obra... ...hay siempre un factor parecido que el hecho de que yo siempre intento... ...hacer algo distinto, o sea ya no intentar aquí marcar un punto de inflexión... ...en la historia de la cinematografía... ...pero si intentar a lo mejor coger un género que a lo mejor está muy trillado... ...o historias que parecen muy típicas e intentar darle un giro de tuerca... ...algo que la gente no se pueda esperar... ...aparte de que hombre, yo creo desde mi punto de vista... ...y desde la máxima honestidad... ...que cada corto ha mejorado algún aspecto del anterior... ...que es lo suyo cuando va ganando experiencia... Sí, pero tú sí ves tu obra, es decir, tú la terminas, la ves, la repases... ...y ahora dices, la voy a estudiar en profundidad... ...para ver en qué me he equivocado y mejorar la siguiente... Claro, y la critico, y le digo a la gente que la critique... ...porque al final de donde más se aprende es de los errores... ...porque tú dices, la has cagado y la has cagado por esto... ...pues esto ya no lo hago más, exactamente, ¿no?... ...en esto me he equivocado, en este tipo de planos no funcionan... ...en este tipo de cosas no van... ...o esta forma de dirigir a estos actores o estos movimientos no... ...la historia se podría haber llevado de esta forma, cosas así por el estilo... ...cuéntanos un poco, de eso, ¿a qué apartados del cine irían?... ...¿en qué especies del cine estarían, podrían, o del mundo del corto... ...podrían estar esas seis obras?... ...hablamos de ciencia ficción, hablamos de aventura... ...hablamos de un dramatismo, hablamos de qué... ...pues mi primer cortometraje que fue Huida... ...que fue una codirección y una coescritura... ...con una compañera de la ETC que se llamaba Laura Ramos... ...era un drama familiar... ...con un giro luego de thriller, por así decirlo... ...luego tengo El corazón de la toque... ...que fue una adaptación del relato de Edgar Allan Poe... ...que es algo que siempre quise hacer, adaptar ese relato... ...incluso le puse un tuit a las gays y todo... ...para que luego me denunciaran esas cosas... ...y me dijeron que los derechos estaban libres, obviamente... ...luego, después de hacer ese gran deseo de adaptar a Poe... ...realicé Cliché, que se lo realicé en la misma ETC... ...que era un corto ya más... ...un poco más surrealista... ...se podría decir que bebe un poco de Lynch... ...en ese ámbito de crear una atmósfera inexistente... ...como algo que puede ser otro mundo... ...y que tiene un toque de sátira... ...luego también tengo Ocupado... ...que desde mi punto de vista... ...es el mejor corto que he hecho, creo, mi favorito... ...que no podía ser lo que es... ...sin uno de mis ya habituales colaboradores... ...que es Iván Molina... ...para mí otro de los grandes cineastas de Córdoba... ...descubrimiento, ¿verdad? Sí... ...bueno, descubrimiento... ...él ya se descubrió a sí mismo... ...él también empezó en la ETC... ...y luego pues es lo mismo que he dicho... ...vas conociendo gente y tal... ...Iván Molina es un máquina... ...y después de Ocupado, que es mi primera vez... ...por así decirlo, que entro en la... ...pura ciencia ficción... ...y que además toco el tema de zombies y tal... ...eh, luego ahí es cuando más... ...se me fue la pinza, entre comillas, ¿no? ...de decir, se me ha ocurrido esta idea... ...es muy loca, pero es lo que quiero hacer... ...y en verdad, pues espero que a la gente le guste... ...pero si no, toca volcar lo que hay en mi cabeza aquí... ...y es lo que hice y pues se ve que gustó... ...y para mí el mejor corto que he hecho también... ...sobre todo a nivel visual... ...por el gran equipo que tuve... ...y después hice Sara... ...que eso fue también muy experimental... ...porque es como una secuela del primer corto que hice... ...pero en pequeños tintes, o sea... ...a lo mejor se entiende como corto individual... ...aunque es complicado porque no es como una franquicia... ...que conozca a todo el mundo, ¿no? ...lo suyo es verse en los anteriores cortos... ...pero eso fue muy experimental en ese aspecto, ¿no? ...y ahora tengo un corto en postproducción... ...que lo hicimos hace ya un tiempo... ...lo que pasa es que está todavía... ...está un habitual ya en el sonido... ...no las codías con el tema del sonido... ...que es un corto de terror... ...terror psicológico, muy en la onda del terror asiático... ...ese terror tan distinto y tan introspectivo... ...que es completamente distinto el terror que se hace... ...en Europa o en Estados Unidos... ...que ese corto se llama Enco y está ahora en postproducción... ...está en postproducción, ¿para cuándo lo tendráis más o menos? ...lo lanzaréis... ...pues no lo sé porque como está haciéndonos lasco... ...la mezcla de sonido desde cero... ...para que haya una atmósfera muy bien hecha... ...eso es algo que lleva mucho tiempo... ...¿quién puede ver y en dónde se puede ver tu obra ahora mismo? ...pues ahora mismo todos mis cortos están en mi canal de Youtube... ...que se llama Juan Antonio Cuerda... ...que Cuerda es un apodo que me ponen de vez en cuando... ...y aparte pues tenemos el canal... ...¿Pero el director? ...no, es un apodo muy de colegueo... ...de la calle, ¿no? del barrio... ...sí, yo en todas mis obras me pongo Juan Antonio Echavero Brio... ...que es como quiero que se me conozca... ...para cómo te llamas, ¿no? ...sí, exactamente... ...y se me puede ver todos mis cortos ahí... ...aparte de otras cosas tipo entrevistas y cosillas... ...y aparte cosas ya más relacionadas con la sombra... ...pues en el canal de la sombra película... ...tiene uno propiamente dedicado para la sombra... ...sí, vamos a hacer antes de hablar de la sombra... ...vamos a hablar de lo último... ...que ha sido un salto un poco en... ...en tu forma de trabajar... ...que ha sido el documental que has hecho sobre Juan Cantabarana, ¿no? ¿Qué ha significado ese salto? Es decir, porque de ir a hacer un corto... ...además una evolución... ...dentro de la ciencia ficción, del terror... ...ese tipo de misterio... ...si podemos llamarlo de alguna manera... ...has pegado un salto a hacerle a una persona... ...viva, un gran artista... ...hacerle un documental, ¿por qué fue el salto? Pues el documental lo hice en tres medias... ...de todos esos cortometrajes... ...o sea, lo que pasa... ...es que buscamos las fechas de estreno idóneas... ...y Juan me comentó lo de la exhibición... ...y lo vi perfecto... ...pero el corto lo hice en tres medias... ...de esos seis cortos, por así decirlo... ...igualmente sí, fue un salto bastante interesante... ...porque yo nunca he visto varios documentales... ...pero sobre todo relacionados con el mundo del cine... ...nunca había visto nada así en concreto... ...de otro tipo de arte... ...y fue un salto bastante interesante... ...sobre todo por el hecho de eso... ...de hacer algo distinto dentro de mis cosas... ...y me llenó mucho... ...porque la estructura la hice desde cero... ...no hubo un guión, era en plan... ...esto va a ser, está estructurado de esta forma... ...y luego en postproducción... ...veo cómo hilarlo todo... ...y fue algo bastante inspirador, por así decirlo... ...¿te apetecía hacer algo así? ...o surgió y lo hiciste y ya está... ...y digamos que ya has hecho la prueba... ...y no va a ser una vía más que vas a encontrar... ...fue un poco de todo... ...porque a Juan me lo presentó mi amiga Ana... ...que es su nieta... ...y entonces pues la idea surgió... ...y me pareció de lujo... ...porque lo que te he dicho... ...siempre intento hacer cosas distintas... ...y me pareció una idea muy buena... ...a mí a mí a mí a veces más... ...es un mental curioso... ...en sus tratamientos... ...en su forma de impactar... ...además esa presentación del mismo... ...con esa grabación antigua... ...que la recuperación ahora ha sido complicada ¿no? ...sí, el material me lo pasaron Juan y Carmen... ...y hombre fue un proceso laborioso... ...sobre todo porque era mucho material... ...que tuve que vérmelo todo... ...eran más de cinco horas de vídeo antiguo... ...y ya fui yo seleccionando... ...pero me pareció muy interesante... ...¿en un formato me imagino de loco... ...o te lo consiguieron en un formato ya digital? ...no, me lo pasaron de un pendrive... ...me tiraron un disco y ya lo pasaron... ...ya te lo pasaron y se acabaron... ...y entonces bueno, pues es verdad que tenías un planteamiento... ...además se ha recorrido con distintas personas... ...que han conocido a Juan... ...te hacía implicarte de una manera distinta ¿no? ...sí, porque es lo dicho... ...tú en un cortometraje algo... ...al fin y al cabo siempre es ficción... ...o que intentas ser a veces más realista... ...otras veces menos realista... ...pero aquí básicamente tratas con personas reales... ...que han hecho cosas reales... ...y cosas muy interesantes... ...y temas reales y los que hablan también son... ...reales y todo... ...viñe un guión porque además... ...cada uno puede decir lo que se le apetezca ¿no? ...exactamente, hombre que los cortometrajes... ...en las pelis pues tratas temas reales... ...pero es muy distinto... ...además no había guión... ...porque yo creo que la entrevista guionizada... ...es lo más antinatural del mundo... ...sí, totalmente de acuerdo... ...y entonces no, no hubo guión era... ...hay que tirar para adelante... ...lo natural, la obra de Juan es lo natural... ...porque el documental es lo natural... ...y el color y es verdad... ...que también en ese documental se ve el color... ...y se transmite... ...bueno y llegamos ahora... ...a lo que tienes ahí, la sombra... ...cuéntanos un poco, ¿qué es la sombra? ...¿qué proyecto es este? ...ay, pues la sombra es una... ...es un gran proyecto del momento ¿no? ...sí, sí, por así decirlo... ...la sombra es una idea que llevó... ...lo estando desde hace bastante tiempo... ...cuando estaba en los últimos cortos... ...que estaba haciendo decía pues... ...no sé, dentro de un tiempo ya iría tocando hacer... ...algo un poquito más grande... ...en el sentido sobre todo de... ...de que los cortos están muy bien... ...sobre todo para practicar... ...porque están hechos para eso... ...es algo de lo que tú... ...te vuelcas para luego... ...para ver si vas a ser capaz de llevar largometraje... ...porque a lo mejor yo ahora hago el largometraje... ...y veo que no soy capaz... ...eso es como una prueba de fuego... ...por así decirlo ¿no? ...el debut del primer largometraje... ...y aparte de eso... ...es también porque se te queda corto... ...el marco narrativo... ...quieres... ...ves que puedes desarrollar más los personajes... ...la historia... ...y que tiene un montón de opciones... ...es muy apasionante... ...¿te vas a un largometraje o medio metraje? Largometraje... ...la duración estimada... ...estimada... ...que luego en postproducción depende mucho de varias cosas... ...es una hora y cuarto... ...ah está muy bien... ...y te metes en ese salto... ...casi entre el medio y el largometraje... ...estas ahí una medida interesante... ...¿te qué vas? ...pues en La Sombra... ...seguimos de cerca un trío protagonistas... ...que se llaman... ...Juan, Lucía y Elena... ...interpretados... ...por Andrés R. Santiago... ...que es... ...estos fetiches salen casi todas mis obras... ...para mí es de las mejores de Córdoba también... ...Victoria Arco... ...y Carla C. Romero... ...y entonces la seguimos en un... ...en un páramo apocalíptico... ...que sería realizado en los alrededores de Córdoba... ...y que es una de las cosas más interesantes de la historia... ...un páramo apocalíptico 100% cordobés... ...que creo que es la primera vez que se hace algo así... ...y es lo que he dicho antes... ...es un género muy trillado el páramo apocalíptico... ...pero es una historia... ...como he dicho la seguimos muy de cerca... ...o sea, salen zombies... ...es un mundo que es un páramo apocalíptico... ...pero es una historia sobre esos seres humanos... ...la seguimos de cerca... ...y entonces... ...ellos tienen un objetivo muy firme... ...que prefiero no concretar de momento... ...y entonces durante el camino... ...se encuentran a esta niña, a Elena... ...que dice que está buscando a su familia... ...y entonces eso ya supo un cambio... ...¿y la relación de estos tres personajes con la niña?... ...sí, es como si... ...aparte el protagonista lleva arrastrando... ...una herida muy dura desde el pasado... ...dice que se rodará en Córdoba... ...en el escenario de los exteriores... ...¿va a ser dentro de la ciudad, afuera?... ...¿va a aparecer una Córdoba destruida... ...de alguna manera... ...dentro de los límites que uno tiene?... ...claro, esto no es... ...Hollywood desgraciadamente, ¿no?... ...claro, iba a decir temas de presupuesto... ...pero en verdad por la historia... ...porque el guión estaba escrito... ...y no es una historia en la que tenga lugar... ...una mezquita destruida o cosas así por el estilo... ...y ya no solo por presupuesto, que también... ...es por tema de que es una historia... ...en la que si nos fuéramos a tocar... ...cosas tan globales como una Córdoba destruida... ...se perdería la atención lo más importante... ...que son los personajes y su desarrollo... ...exactamente, ¿no?... ...entonces hay mucho más... ...lo que es campo, ¿no?... ...llamémoslo el campo cordobé... ...los estributos de Córdoba... ...que la ciudad, ¿no?... ...sí, la ciudad... ...¿y en qué fase estáis ahora mismo?... ...estamos en preproducción... ...estamos buscando la financiación que necesitamos... ...para lanzar la película adelante... ...con el crowdfunding que tenemos en Berkami... ...que no significa... ...que si el crowdfunding no se logra... ...no saca la peli... ...es solo que posiblemente cueste... ...bastante más sacarla adelante... ...y claro... ...si el crowdfunding se lograra... ...pues sería como... ...aparte de que abre muchas más puertas... ...sería algo bastante más fluido... ...comentabas, no es demasiado dinero el que estás pidiendo... ...es decir que... ...con la mínima ayuda de gente... ...lo podrás conseguir rápido, ¿no?... ...sí, o sea, la cifra que estamos pidiendo... ...obviamente para nosotros en nuestro día a día... ...es bastante dinero... ...pero a niveles generales... ...para lo que suele costar una película... ...es un pellizco, o sea... ...son 4.500 euros... ...de los cuales estamos rozando los 400... ...y quedan 29, 28 días de crowdfunding en Berkami... ...que si ponen largometraje, la sombra... ...ya le sale de Berkami... ...ya sale directamente... ...y eso, a niveles grandes... ...cualquier productora te diría... ...ah, por lo mejor no está en tu dinero... ...pero claro, para nosotros... ...pues sí lo es, obviamente, y para todo el equipo... ...no hombre, y sobre todo... ...yo me refiero que... ...con poca cantidad de gente que aportara... ...lo podría conseguir... ...sí, sobre todo eso... ...o con empresas que le llamara la atención... ...porque en verdad es un... ...yo creo que es un proyecto que... ...si sale bien... ...no digo eso, que vaya a cambiar nada... ...ni vaya a marcar historia... ...pero que es algo distinto... ...eso siempre se agradece... ...y que puede marcar una nueva iniciativa... ...dentro, sobre todo, de nuestro grupo... ...y la opción después de la distribución... ...¿cómo la planteáis? ...pues las opciones de distribución... ...dependen mucho de cómo salga el producto... ...yo si veo que el producto... ...sale como yo lo tenía pensado... ...vamos a darlo todo... ...vamos a dar por supuesto... ...que sale como tú tienes pensado... ...pues entonces se distribuiría a tope... ...y confiando mucho... ...en que podamos recibir premios... ...en festivales de ese tipo... ...pero antes... ...si va todo bien... ...nos gustaría hacer una gira por Andalucía... ...luego si va todo bien obviamente... ...ya aspiraríamos a salir fuera... ...pero una gira por distintas filmotecas... ...y sitios de Andalucía... ...que nos dejaran ponerla... ...porque creo que resultaría muy interesante... ...hombre, por lo menos tienes cuatro filmotecas... ...que si te lo dan el ok... ...teniendo aquí la casa madre... ...se podría intentar conseguirlo... ...además obviamente... ...el primer preestreno sería aquí... ...obviamente ¿no? ¿Ves posibilidades reales? ¿Estás viendo las sensaciones que tú tienes? Yo tengo la... ...yo siempre tengo la sensación... ...de que vamos a tirar para adelante con todo... ...porque si no fuera optimista... ...este trabajo sería muy jodido... ...y lo único claro... ...ya esto es una peli... ...te pone mal los pies en el suelo... ...aparte la gente con la que trabaja... ...yo me imagino que está todo terminado... ...la primera parte... ...todo terminado pendiente... ...ya ha tenido sus revisiones y tal... ...desde hace mucho tiempo... ...y ahora es solo eso... ...de tirar para adelante... ...o que ojalá consigamos el crowdfunding... ...que lo haría todo mucho más fácil... ...pero yo y mi equipo... ...que somos muy realistas... ...y como siempre estamos con la autocrítica... ...y con todo... ...siempre lo damos todo... ...y nosotros... ...a ver... ...es difícil... ...no es fácil... ...porque es muy complicado... ...sobre todo... ...en esta ciudad... ...que yo no digo que haya industria... ...puede haber gente que haya cosas muy buenas... ...pero lo que es industria... ...en mayúscula oficial reconocida no... ...o sea no existe... ...puede existir nombres conocidos y tal... ...pero eso no significa que haya una industria... ...normalizada... ...por así decirlo... ...y yo creo que las cosas de ese tipo... ...se consiguen intentando hacer cosas distintas... ...y yo creo que hay posibilidades... ...ya sea con el crowdfunding o sin con el crowdfunding... ...más tarde o más temprano... ...hay posibilidades más que nada... ...porque yo no voy a parar... ...de lo que es las instituciones ni hablamos... ...eso de momento ni... ...ni he hecho la mano... ...habéis pedido... ...habéis solicitado alguna ayuda... ...habéis solicitado algún apoyo... ...estuvimos informándonos... ...pero es muy complejo... ...sobre todo cuando no eres nadie... ...por así decirlo... ...obviamente si eres alguien ya está... ...pero cuando no eres nadie es muy complicado... ...todo cuesta más... ...te exigen cosas que no tienes... ...cuando estás pidiendo porque es que no tienes... ...y si tuvieras no pedís... ...exactamente... ...pero es que encima te piden tan es para darte... ...y es como si no tengo... ...te estoy pidiendo para que me... ...es muy irónico... ...eso es verdad ¿no?... ...sí... ...y de lo que es la profesión en Córdoba... ...estás teniendo algún tipo de ayudas... ...con el sentido de apoyos y demás... ...ya fuera del dinero... ...pues sí... ...sobre todo estoy recibiendo... ...el equipo con el que suelo trabajar... ...que es gente maravillosa... ...o sea... ...daría decir todos sus nombres... ...pero me quedaría corto eso mucho... ...sí... ...y porque es gente con la que llevo trabajando mucho tiempo... ...y he trabajado con bastantes personas... ...a lo largo de todos estos tres años... ...y sobre todo pues el equipo técnico que ellos ofrecen... ...su propio trabajo que ellos realizan... ...que son muy buenos y lo tanto... ...¿qué equipo técnico te vas a juntar más o menos para hacer esta visión?... ...pues si contamos hasta la figuración de los que salgan paseando de fondo... ...yo creo que 30... ...estamos hablando de una cantidad importante... ...y en equipo técnico técnico... ...equipo técnico técnico a lo mejor 10 o 12... ...10 o 12 personas... ...entre sonidos, cámaras y demás ¿no?... ...y en actores... ...sin contar lo que es la figuración propia... ...pues actores importantes... ...al menos 4 ¿no?... ...sí... ...o 6 o 7... ...7 ¿no?... ...así que estamos hablando de una producción simpática... ...que llevémosla en el sentido de... ...oye que lleve yo una cantidad... ...sí... ...como he dicho para pasar una peli por apocalíptica... ...suena todo muy poco... ...y esa es la intención... ...y pero sí hombre... ...además si es poca apocalíptica... ...se han vuelto casi la mitad... ...así que a poca gente tiene que enseñar... ...sí exactamente... ...¿quedrás efectos especiales incluidos... ...o eso habéis decidido mejor no tocarlo?... ...pues... ...entiendo que es un gasto que también se va muchas veces... ...como tú bien dices... ...si la obra que quiero desarrollar es de esta manera... ...no me ha sentado también... ...cualquier tontería pero poco más ¿no?... ...el tema de efectos especiales... ...tenemos gente que los lleva muy bien... ...como por ejemplo... ...hay un otro cineasta en Córdoba... ...que es un crack en los efectos especiales... ...que es Esteban Díaz... ...o incluso también el mismo Iván que mencionaba antes... ...lo hace bastante bien... ...y por ejemplo... ...esa gente nos ayudaría bastante en ese tema... ...pero no hay mucho... ...no hay mucho a los gustitos ¿no?... ...no... ...es más si... ...así como dato que te puedo decir en exclusiva... ...en toda la peli sale una pistola... ...así que no es... ...a mí no hay... ...tenías muchas ganas de que apareciera tan poco pistola ¿no?... ...exactamente... ...es una historia más... ...es muy realista... ...es que yo creo que en un mundo así... ...la arma se acabaría... ...yo creo que sí... ...además la gente no tendría ganas de tener arma... ...o sea que tu idea es... ...lo único que podría ser una historia casi... ...que podríamos estar desarrollando hoy en día... ...lo que pasa es que la llevas a ese futuro ¿no?... ...sí... ...porque la historia es lo importante... ...sí, sin duda... ...no sé como me estás comentando... ...es decir que va a ser una... ...ya vemos la... ...verdad... ...como decía... ...como dice mi madre ¿no?... ...que no es de la ciencia ficción... ...oye... ...si la historia me gusta... ...me gusta la historia... ...es decir... ...porque la ciencia ficción no me gusta ¿no?... ...entonces esta podría ser una película... ...que podría ver todo el mundo... ...que le gustara la historia... ...no por el hecho de ser ciencia ficción ¿no?... ...yo creo que sí... ...porque al fin y al cabo... ...el marco del género en el que tú cuentas la historia... ...eso da igual... ...por ejemplo... ...tú puedes contar un drama familiar... ...lo puedes contar en una peli de ciencia ficción... ...en un drama contemporáneo... ...en una peli prehistórica si quieres... ...pero el drama... ...es la ciencia ficción o la historia... ...es realmente el drama que está dentro ¿no?... ...exactamente... ...el drama va a ser el mismo... ...y esto sería lo que tú decías... ...en un ambiente dramático... ...deciías la presentación de la O... ...eso sería un tema... ...un drama... ...si la peli es un drama... ...es un drama solo que en un contexto poco apocalíptico... ...exactamente... ...digo oye pues ha terminado... ...estamos hablando... ...te referencia a muy lejano el tiempo... ...o... ...digo un poco... ...ves esa apocalipsitud cercana... ...me pregunta... ...algún comentario más... ...yo creo que... ...o no determinan la fecha... ...en la que se está desarrollando... ...pero te refieres a la vida real... ...no, no... ...hablamos en la peli... ...en la peli... ...eh... ...han pasado 15 años... ...ah pues 12... ...tampoco tú ves... ...que es cercano el... ...el apocalipsis ¿no?... ...exactamente... ...ah... ...porque 15 años suena a mucho tiempo... ...pero en verdad... ...es nada... ...15 años en la vida pasan volando... ...es nada volando... ...y es como cuando en los años 80... ...decían que ahora habría coches voladores... ...pues no hay... ...todavía no hay... ...todavía no hay... ...bueno ya empieza a ver... ...ya están en Dubái las primeras prácticas... ...y me imagino que en breve... ...están practicando... ...pero efectivamente lo que tú dices ¿no?... ...entonces estaríamos hablando... ...que de aquí a 15 años... ...me imagino que por cualquier... ...que me tormenta... ...bestial o alguna cosa de ese... ...secreto... ...se acaba... ...no no, no te lo pregunto... ...se acaba el mundo... ...o se corrige una nueva situación del mundo... ...quedan 15... ...y esos 15 pues 3 o 4 son los que tú tienes ¿no?... ...eh... ...más que nada... ...a raíz de un problema... ...vamos llamarlo... ...surgen los infectados... ...los zombies... ...que eso es un detalle también que me gustaría aclarar... ...porque en el anuncio que hicimos... ...para presentar la estética... ...sale un infectado... ...interpretado muy bien por Victoria Castillo... ...que es la asesora de movimientos de infectados de la película... ...jefa de maquillaje... ...y también interpretado en papel... ...y... ...pero no es una película de zombies como he dicho... ...una historia muy minimalista... ...que hay zombies... ...hay zombies... ...están ahí... ...es una amenaza... ...pero lo que quiero destacar... ...es que la mayoría de la amenaza... ...somos nosotros mismos... ...exactamente... ...al fin y al cabo... ...y es un hecho bastante importante dejar eso claro... ...porque... ...yo que sé... ...hay gente que obviamente puede haber decidido... ...ah... ...parece la típica peli para apocalíptica... ...yo aseguro que no... ...no puedo decir por qué... ...porque destriparía la trama... ...pero... ...eso ya... ...el tiempo... ...y iremos viéndolo... ...bueno pues Juan Antonio... ...muchísimas gracias por estar hoy con nosotros... ...y te seguiremos en... ...en esta historia... ...y ya sabéis que cuenta con... ...con nuestras revistas para... ...todo el apoyo que podamos ofrecerte de ahí... ...porque sin lugar a dudas... ...por la trayectoria de nuestras revistas... ...por nuestra estancia... ...queremos apoyar a las nuevas generaciones... ...y que vosotros sigáis para adelante... ...un poco quizás lo que nos hicieron con nosotros... ...no nos hicieron a nosotros en su momento... ...pues... ...que alguien os lo pueda hacer a vosotros... ...muchas gracias Juan Antonio por estar hoy con nosotros... ...gracias a ti, muchas gracias... ¡Suscríbete r Senator Snor! ...there is true... ...buildings of burden... ...here in the pond... ...fall in the dark... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!